Bueno, venga, va. ¿Cómo querías que dijese, Gasset? Al turrón. Bueno, pues al turrón. Yo la estaba bajando, no haberte puesto en medio. Me pido ser el chino poder. ¿Qué? Bueno, la primera... La primera prueba. Vale. No os incordíeis uno a otro, por favor. ¿Qué cojo, eh? No veo ningún camino, tío. Seguid los padres abajo. ¡Papá! Yo no sé si se lo sabéis. ¡Ay! Yo me lo sabía, tío. ¡No, tío! Yo me lo sabía, tío. Está activado. ¿Lo de ahogarse está activado? ¡No! Estoy cayendo por otro mundo. Oye, cae gente para... Si hay alguien que no muera... Sí. Espérate, pues activo lo de ahogarse y así se mueren, sí o sí. ¿Tenemos que lo estás del chico y 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 lo estás del chico? ¿Durante el... mientras que se está participando no? No, en el camino sí, pero bueno. ¿En la escalera y eso? ¿Alguna tontería? En lo último si saltáis es mejor. Vale, por aquí no, por aquí no, por aquí no. ¿Ha llegado quién ha sido el Chacal, no? Tú puedes ir avanzando, espérate Bueno, porque lo vea ¿Yo puedo seguir corriendo o no? Juanqui, te quedas con ellos Así lo grabo Juanqui, porfa, quédate aquí Aquí con ellos Así lo grabo yo a aquello Sí, cuando se lo pasen Ya bastantes, pues ¿Quién ha sido el que se ha caído? Escribidlo los que queráis TP aquí A ver, quién, quién, a ver Usar Chacal Espérate que tengo que aprender ¿Dónde está Chacal? Mierda, he traído a Tenford, perdón Hola Hola, Tenford Estaba justo atrás de ti, o sea, no importa No vale Usar Escribidlo Juanqui, cuando eso te transportas a mí me ayudas, porfa Juanqui, cuando eso te transportas a mí me ayudas, porfa Hola, Tecal ¿Qué hago? ¿Te transportas a Tenford? ¿Qué hago? ¿Te transportas a Tenford? ¿Qué hago? ¿Te transportas a Tenford? No me pidáis TP porque moriréis aquí Tengo que hacer el doble trabajo TP, que lo había pedido antes Dios mío ¿Dónde está Chacal? Chacal, tío, no te veo Joder, macho, como pa' encontrarte Yo, porque me encanta ¿Qué me pasa? Hola caballeros ¿Qué pasa? ¿Hay miedo? ¿Quién aún no se ha pasado la torre? Tío, es el primero en pasarme los panes, yo soy el descubridor de América, ya se están aprovechando Claro, ¿por qué barras la mía, cabrón? Por eso, te quiero, hazme un hijo Eh, Juan, que yo me lo he pasado a MTP, por favor Eh, una pregunta ¿Aquí, al final de este tramo gigante descargado? ¿Dónde está para asaltar? ¿Ahí es otra prueba de cazar perú? Si os adelantáis, si os caís en la prueba delante y me pedís TP, os traeré aquí, eh, aviso ¿Aún queda alguien en la torre, Juanqui? Juanqui, ¿aún queda alguien en la torre? ¿Quién es el que va primero? ¿Quién es el que va primero? ¿Quién está en las escaleras saltando? ¿Quién está saltando? Se la bote, porque no hablan ¿Alguno que vaya delante y que me lo diga, por favor? No Es que, es que no me dicen quién hay ahí delante en las escaleras Actualmente... No, ahí hay dos más, hay dos más adelante Bueno, pero me vales ¿Y si no se ve que yo soy el primero? Chaca ¿Qué va, no, 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 no? ¿Dell Lord? ¿No? ¿Hay que no se puede derrotar o no? Eh, este es de la tibia, ¿no? Cuando tengo los saltos, tío, me suena la presión sanguínea ¿Qué? Voy Eh, usar... ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? Sí, sí, sí ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¡No! 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 Así era lo que se dice el año pasado ¡Uy, po! Sí, sí ¡Oh! Si me pediste P y seguís andando, no es mi problema A ver, sí, si me pediste P, pero no, no me pedí ¿Se puede dar patada? Strike Then load Ay, 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 esos huecos, esos huecos en las escaleras ¿Alguien más? Sí, 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 sí Vente, vente aquí, Juanqui ¿Dónde? Aquí un poquito más para adelante, es que si no hay un pateo, tío, joder Parece que vamos, Héctor Por favor, no nos pedís ni a Juanqui ni a mí, ¿vale? Que la podéis liar mucho Yo creo que nos dice que me muera para transportarme ¡Muaah! ¡Muaah! ¡Pep! ¡No me bajaba! ¿Por lo que tengo que a mí no me hizo el suerte aquí? Me he muerto, tio Me he caído pero no me he muerto ¿Dé? Ah, no, no porродira ¡A ver! Que de pongo el P al 국, dito Es la prueba de que estoy enotada porußores cuando quieres, no cuando te mandas Sacar... Lo tengo yo A ver a ver Extract yo No Eh... Daniel It's raining man No No I will live Daniel Daniel Estral Vale Usar Manuel Pro Delor 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 Si no te has caido todavía No pides el TP Albert Cuidado Te Cuidado Si si, por favor Ponte como a mi No ya me pondria No, que no No tiene el panel Cuando llegues allí Chacala, avisa a mi y me hago TP a ti Daniel What? Wipo Strike Usa Delor Delor Creía que habías sido tu Delor Chacal Ala, perdón Perdón, Chacal No aesID Madre, tanto matar y no salir donde poner los pies, que fuerte A mí también, tío Usar, ¿dónde está? Ya ganan de pegados allí, tranquilo Ah, vale Ten for Si no avanza, sí Pero si está dentro Muy bueno 10 puntos, Daniel ¿Os podíais dar el lanzo de todo el win? ¿Y esa cara? Sí, la verdad es que sí Se agradecería Albert ¿Van a adelantar aquí o qué? Sergi, pasé las tablas, Sergi Me teletransporto a Mellor, ¿eh? Dellor, dellor, ¿dónde estás? Un huevo para acá Una porfa Lo que te siente, lo que te lo quita, ¿no? No Joder ¿Ya hubo uno que pasó, eh? Sí, sí, estoy yo con Dellor, ¿eh? Quien quiera ya, pues que me lo pida a mí ¿Qué? No quiera hacerlo Ha pasado, ha pasado Dellor ¿Cómo ha pasado? ¿Dónde está el otro reto? Dellor, el lag, tío, siempre juega con trucos, ¿no lo sabéis? Debe, debe, debe ¿Qué? El próximo reto, Sergi Más para adelante ¿A quién se lo ha pasado? Dellor Estoy yo con él Sí No puedo creer, tío Tío, ¿y es el A? Casi me tira, eh Joder Te traigo, Dellor, échate quieto Vale Esto son los juegos del hambre, tío A ver, tío, hasta que no mueras, no digas Es 오�yondible Mire, ese salió Si alguno pasa, que me lo diga a mí Hay, Benlor Benlor, cáete Cáete, Benlor Si quieres me voy trayendo aquí ¿Solamente se lo ha pasado, Benlor? Sí Oye, tío, es que me sabe mal Nada igual Para que no te lo pasas, no Se te están acumulando, Joaquín A ver si es que ya no vean Yo estaba más cerca de pasármelo, pero me he caído Joder Yo volteo unas 4 o 5 Gente, cuando os matan moráis, tío Saliros y poneros solo el nombre Porque si es un vídeo Se agradecería Saliros y poneros El nombre No has llegado, Dendlor ¿Qué hay que hacer entonces? Que cuando os salís Ponte ten for solo ya ¿Qué? No, no La prueba no ha terminado hasta que no lo consigas De ahí llevas, tío, de sobra Cersei, Cersei, he llegado Míralo, lo demuestro No hace falta El transporte Tomi, quien es... Gasset, ¿no? Quédate quieto Y este salto es imposible, tío Como tabla Que sí que se puede, tío Sí, sí, allí empieza la siguiente prueba Esto es cruel Que sí que se puede Y vuelve Oye, gasset, tío No, no No me voy pañera Que tú estás demasiado avanzado Y los demás todavía van por ahí Pero aquí Manoel, ponte tu nombre solo ¿Alguno pasa de las tablas Y quiere que lo transporte más adelante? No, me lo ha pasado No, lo digo porque Juanky se te va a hacer Overpucking ahí Madre mía ¿Qué he hecho aquí? ¿Qué he hecho aquí? ¿Qué estáis haciendo? Gasset, sé fuerte Confío en ti Te estoy grabando Mira cómo anda Estás viendo lo que estoy haciendo Sí, sí Lo estoy grabando con zoom Ya, Denlor, te veo Te estoy viendo a ti también Espero que si te caes ahí Te vuelvo a transportar aquí Que mira dónde están los demás Y a Juanky A Juanky se A Juanky se le están acumulando No puedo ir más pa'lante Que los demás también quieren ver esto Creo que en el Doris te salto es posible Denlor ha saltado y ha llegado Búscate la vida O sea, él lo ha hecho y te ha llegado Tiene que haber un camino invisible Que no soy hecho auditores A ver, que el sex appeal está ahí Pero las habilidades acrobáticas no Ojalá tuviera un arco ¡Dios mío! A ver acá, guapo ¡No me jodas! Usar, tío Yo creía que ibas a ir de los primeros Iba de los primeros hasta que me he tocado con eso ¿Qué haces, guapo? Tiene la puerta pa' ti Pues muy atrasado No, si eres el segundo Mira dónde están los demás Mira dónde están los demás ahí abajo Se va por ahí Me quiero hacerlo, tío Vamos a hacer esto Vale Otro gran Esto huele a veneno Déjame saltar primero Vale, está bien, es seguro Sí, haz TP a mí, anda Haz TP a mí No, la voy a hacer TP aquí abajo No, hombre, pero haz TP a mí que estoy en la siguiente Estoy aquí ¿Quién es el tu favorito para ganador? Bien, no, depende Porque yo confiaba en Usar Pero se puede atragantar Usar sabe matar No sabe hacer circuitos, joder ¿No estás? Abajo del todo Intentando pasármelo A ver Report Vale Usar, ¿no? Me voy con el lore Es una escalera recta, hijo mío No te puedes caer Hijo mío, tengo lag Dernor va primero Y le sigue Gasset ahí Gasset viene aquí por mi voluntad Esto no es nada, pues sería más fácil Estas escaleras Aquí Esto ya no es tu reino Esto no es tu reino ¿Cómo que no es mi reino? A ver si Puedo volver aquí un poquito para atrás Y así Hay uno que se ha quedado en la calle Callado, tío Juanqui, ¿dónde vas? Hay uno que está en callado y hace que lo puedan pasar Pero la prueba de empiezan allí, en aquella esquina Vale, que sé Sergi, tenemos un reto Sergi, ACTP, tenemos un reto ¿Qué? ¿Qué reto hay? Espérate A ver la tontería ¿Qué reto hay, tío? Si es una subida Huesos aquí, esto huele mal Más riesgo, venga Gasset se queda detrás Ya sé, cuenta a mí me muñe ¿Por qué? Mira, para mí Mira la bandíbula, tío ¿Cómo lleva atrás, cariño? ¿Cómo? No, no tengo muchos huesos aquí Esto da mala pinta ¿Quién es el que está quieto ahí? ¿Quién es el que está de caballo, tío? ¿Quién es el que está ahí de...? ¿Quién es el que está quieto ahí? ¿Quién no se mueve? ¿Quién está pegando puñetazos? Gracias, tío Es que está... Estoy jodido, tío Dame una patada Gracias Es que no sé por qué estaba... ¿Quién es ese que está ahí en la esquina? Yo Venga, güipo Coge carrerilla Creo que no podemos... ¿Quién es el que está en la esquinita ahí? ¿Qué está mirando la escalera? ¿Qué se lo está pensando? Tira para atrás y con carrerilla Para adelante Que llegas... El warband no permite que llegues A lo mejor te estoy trolleando Me ha puesto llegar aquí, ¿eh? Ha entrado tensión Tengo vértigo Bueno, va Sí, llegamos al reto A TTP Strike Tira para arriba La sed Sí, te estoy viendo yo Que no, que te estoy viendo desde aquí Que no has llegado Que quiero grabar a ellos también, tío Venga, va Tenéis que pillarlos Están ahí arriba, ¿eh? Venga, por ellos Sergi ¿Qué? Usar, tío Ah, que están ahí arriba ya, tío El gaset y esto A por ellos, va Sí, no lo has visto ¿No lo has visto ahora? Sergi ¿No lo has visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hablaba en la calle? ¿Tú quieres el periódico que te va conmigo? Este, Juanqui Esto, tío Tenemos que hacer un sacrificio ¿Has llegado arriba, gaset? Sí, estoy contento Bueno, salud Me voy Me voy con gaset, ¿eh? ¿No ves fruta? ¿No? Estoy tratando aquí abajo, tío No, vale, no estoy bujeado Uy, claro Le hemos tirado ¡No! ¡Millor! ¡Eh, llevo más cien que entra! Voy ¿Te canto de que caigas? No, no ¡No! 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 ¡No!